Hoy es noche de estreno, Premiere, porque en estos momentos yo me encuentro en la presentación del nuevo Oppo Find N3 Flip. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de 4540 Studio. Yo soy Amelie Bon, su amiga y tu favorita, y pues el día de hoy estoy grabando esto un día antes, porque ahorita en este momento me encuentro en un evento donde nos presentan el nuevo Oppo Find N3 Flip, que está hermoso, y vamos a hacer el unboxing. Pero antes de eso, los invito a que me sigan en todas mis redes. Ahorita, ahorita, en vivo estoy subiendo historias para que me vayan a seguir. Me encuentran como Amelie Bon B. Y bueno, habiendo dicho esto, vamos a hacer el unboxing, primeras impresiones. Bueno, pues desde la caja, súper buena impresión. Así también estaba el Oppo Find N3, pero este es el Flip, vamos a verlo. Colaboración con Hazelblatt, vamos a ver. Vean qué bonito el diseño de esta caja, me encanta, me encanta, vean. Aquí vamos a sacar el teléfono, que voy a poner un lado tantito para ver qué más tenemos por acá. Aquí tenemos su cargador, este es de 44 watts. Y por acá tenemos su cablecito, más bien, este es el case protector. Y el cablecito lo tenemos de este lado. Este es de entrada tipo C. Pero ahora sí, la parte buena, que es quitarle este plastiquito. Y vean qué belleza. Me encanta este acabado como de perla. Y no se ensucia, porque normalmente este acabado sí se ensucia bastante. Y vean, no, no se ensucia. Y este modulote, aquí tenemos esta pantalla, que es táctil. Aquí lo pude descontrolar, sin necesidad de abrirlo. Eso se me hace una opción buenísima. Aquí tú puedes tomarte fotos con la cámara principal, sin necesidad de abrirlo. Está súper práctico. Me gusta que sea así, en modo vertical. Hace que te veas cómo va a salir en tus historias de Instagram. Eso se me hace muy, muy útil. Pero pues hablando de la cámara, les voy a platicar sobre esta. Porque cuenta con triple cámara. La cámara principal es de 50 megapíxeles. Tenemos un telefoto de 32 megapíxeles. Y un ultra gran angular de 48 megapíxeles. Su cámara interior es de 32 megapíxeles. Y por si quedaba duda, este es un teléfono plegable. Y vean, la verdad es que sí cierra completamente. No se ve ningún espacio. La bisagra cierra totalmente. Vean, vean, hasta se escucha. No se ve ningún espacio por en medio. Y está bastante práctico. No pesa casi nada. Me gusta, me gusta mucho este diseño. Además de que su módulo de cámaras no estorba tanto. Y pues puedes identificar perfectamente dónde está. Cuenta con un procesador Dimensity 9200. Sistema operativo Android 13. Con capa de personalización ColorOS 13.2. De almacenamiento, tiene 12 GB de RAM. Y 256 o hasta 512 de memoria interna. Ahora sí, vamos a hablar sobre su pantalla. La pantalla exterior. Esta que podemos ver por acá. Es una pantalla AMOLED. Con protección con Inglaterra Glass Victus. Es de 3.26 pulgadas. O sea, está chiquitita. Pero pues aquí tú puedes, vean, vean aquí todas las aplicaciones que tienes disponibles. Y pues le puedes agregar más. Para que no tengas que abrirlo. Aquí directamente puedo hablarle a la persona que yo quiera. Obviamente estas son personas predeterminadas. No conozco a nadie que se llama Kaylee. Pero bueno, aquí tú puedes marcar al número que tú quieras. Y regresas al menú aquí en el botoncito. Aquí puedes ver tus notificaciones. Y la verdad es que está muy práctico. Sobre su pantalla interior. Esta es una pantalla plegable, obviamente. El ETPO AMOLED que corre a 120 Hz. Y tiene un tamaño de 6.8 pulgadas. Bastante bien. Está delgadito. Y pues en la parte de arriba tenemos un micrófono. En la parte de abajo tenemos un altavoz. La entrada USB tipo C. En la parte izquierda tenemos el botón de volumen. Aquí tenemos tres opciones. Modo timbrar. Modo vibrar. Y modo silencio. Del lado derecho tenemos su botoncito para desbloquear. Importante. Este teléfono tiene una certificación IPX4. Es decir, resistente a salpicaduras. Para que yo siempre digo, no sumerjan su teléfono. No queremos accidentes. Así que son salpicaduras. Cuenta con una batería de 4300 mAh. Con su cargador que ahorita les contaba. Y también cuenta con carga inversa. Acuérdense que estas son primeras impresiones. Si quieren ver qué tal se ve la cámara. Cómo se ve en Instagram. Todo eso. Vayan a seguirme por allá. A Melibombe. Porque ahí le estoy subiendo todo. Y pues la verdad me gustó mucho. Se siente muy, muy, muy fuerte. No se siente nada frágil. Aquí lo puedo abrir y cerrar. Muchísimas veces no le pasa nada. Está delgadito. A mí en lo personal me gusta bastante. El módulo de afuera. El táctil sea horizontal. Porque así puedes ver realmente cómo va a salir tu foto. Y este color aperlado se me hace súper bonito. Así que la verdad es que yo le voy a dar un 5 de 5 estrellas. Porque Oppo se le está rifando. La verdad es que sus plegables van mejorando cada vez más. Y pues no es la excepción con este Find N3 Flip. Así que pues atentos para las pruebas. Y pues nos vemos en un próximo video. Acuérdense que yo soy a Melibombe. Su amiga y tu es favorita. Y nos vemos por allá. Bye.